Ya ven acá Ay, Martina Tuña Ah, de vera, ahí estamos Acción, de nuevo Como nos fue la raja en redes sociales Regalando entradas para Lollapalooza Es verdad Hay que regalar por YouTube Fui mostrando mi topi Me gusta, me gusta que somos géneros Número uno Miles de comentarios en Instagram Viste el tuit, Irina Que están regalando entradas para Lollapalooza Ya, excelente ¿Y qué hacemos ahora para regalar entradas? Entre todos los que comenten y se suscriban a nuestro canal Vamos a sortear el pase para los 3 días Ya, por nuestro canal de YouTube Los 40 chiles nos vamos a regalar ¿Pero qué entradas vamos a regalar? Viernes, sábado, domingo ¿Aquí vais a los 3 días? Un como a vos No, es Lollapalooza Como cuando Felipe vivió en Lollapalooza el 2019 Uy, ¿te acordáis? Vamos a ir a Lollapalooza ahora A ver, vean ¿Te acordás cuando Felipe fue el 2019? A ver, ponte a Felipe ahí Viviendo la primera jornada de Lollapalooza El primer día y vinimos a ver a Drev Kila En el Lotus State Está lleno de gente, promedio de edad, 11 años Se había acomodado Y quizás yo lo veo de otra manera Como yo ya estoy en los 4.5 Y de la mía hace demasiado calor 4.5 o sea que ahora tiene 4.8 4.8 4.8 ¿A quién veniste a ver? A los 50 no lo llamamos más, ¿de si tú? A los 50 no lo llamamos más, ¿eh? Ya partió, ya partió Drev Kila El grande Drev Kila Se pegó Felipe se pegó Ahí quiere ver, no me aparece Ahí, ya No, no reacciona En internet No funcionó ahí, tocó En internet ¿A quién viniste a él? Del estudio Esto está fallando Houston No pasa nada Houston, tenemos un problema ¿Y por qué tú tenés 5G y yo tengo 3G? Yo lo tengo en mi teléfono Quizás lo agrandamos y la cagamos No sirve, ¿tú muchachos? Se va a conectar el internet Ah, el locutorio y segundo Comparto internet de la mía Ya, por favor Ya, comenten este video Este video Este video Este video que vamos a subir ahora Este video Y ahí comentan Porque se pueden ganar 3 entras Para Lollapalooza En nuestro canal de YouTube Los 40 Chiles No, es una para ir los 3 días Es una para ir los 3 días O bueno, 3 entradas también Por viernes, sábado O una entrada para 3 personas Bueno ¿Quieres ir los 3 días? ¿Quieres ir los 3 días a Lollapalooza? Comenta este video Aquí abajo y suscríbete ¿Quieres ir los 3 días a Lollapalooza?